12 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, cambiamos de tema, vamos a otra entrevista. Vamos a un tema histórico, porque el reclamo de los deudores en créditos de créditos hipotecarios en unidades indexadas lleva años, lleva décadas, y hace mucho que se busca darles una solución. Ahora en el Senado, blancos y colorados han anunciado un principio de acuerdo para votar un proyecto de ley que le dé beneficios a los deudores en función de los años que llevan pagando los créditos que han tenido. Para eso vamos a recibir al Senador Carlos Camí, Senador del Partido Nacional, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar participando en el programa. Y al Senador Germán Coutinho, Senador del Partido Colorado, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Por dónde va este proyecto de ley o esta solución que prevén para los deudores de créditos hipotecarios? Es un tema de larga data, como usted lo anuncia. Nosotros, aproximadamente hace dos años, senadores del Partido Nacional, Botana y quien habla, el senador Coutinho del Partido Colorado, los tres senadores de Cabildo Abierto, en distintos proyectos de ley, fijados en el mismo objetivo, que era darle solución a este tema que tiene años y que involucra a 24.500 familias endeudadas en unidades reajustables con el Banco Hipotecario y con la Agencia Nacional de Vivienda, agobiados, sin tener certeza final de cuándo iban a culminar sus créditos, por situaciones que todos conocemos. Resolvimos en estas iniciativas, aunándolas, procurar concretar de una vez por todas una solución a esta situación. En ese marco, en los últimos meses, hemos acrecentado el relacionamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas, reuniones de carácter básicamente técnicos, procurando avanzar en esta solución. Y tal vez el 2 de marzo hubo un hecho no menor, destacable, que es que el Presidente de la República, en su comparecencia ante la Asamblea General del Poder Legislativo, en el discurso sobre el estado de situación de la Nación, ahí destaca estas iniciativas y expresamente da su respaldo a las mismas. Bueno, hemos concluido en que el martes pasado, en la Comisión de Vivienda del Senado, planteamos, digamos que una incorporación que puede resultar novedosa a este proyecto, que es la integración de la banca hipotecaria pública. Por tanto, tenemos un proyecto concreto, suficientemente discutido, lo que tiene que ver con la reestructuración de deudas en unidades reajustables al banco hipotecario, y que va a tener dos capítulos concretos. El primero, precisamente el que refería, que es el novedoso, que crea dentro del Banco de la República Oriental del Uruguay, una unidad organizativa de créditos hipotecarios, por tanto se integra a la banca pública hipotecaria, y por otro lado, el capítulo segundo, que es este, ya muy discutido, suficientemente discutido y acordado, que es la reestructuración de la deuda en unidades reajustables, y por tanto tenemos la expectativa, quienes integramos esta comisión en el Senado de la República, que sobre fin de mes, más tardar mediados del mes de agosto, es decir, hemos definido que antes de que ingrese la ley de rendición de cuentas al Senado de la República, se esté aprobando, esperemos, considerando sin duda este proyecto de ley. ¿Qué es lo que permite la integración de la banca hipotecaria pública? Bueno, primero que este fue un tema bien complejo, tal es así que no lo pusimos en compromiso país, porque en realidad estamos asumiendo un compromiso a instancias de lo que decía el Senador con respecto a tres proyectos de ley que eran distintos, uno de Cami y de Botana, uno de Cabildo Abierto, uno nuestro, que terminamos teniendo un poco diferentes conceptos con respecto a lo que era el tema tan complejo y que por eso tiene tantos años que no lo incluimos en compromiso país. Ahora nucleamos un mismo proyecto. En esa unificación del mismo proyecto ingresan varios aportes de esos proyectos de ley. Uno de esos es el impulso, no solamente para solucionar los temas de 2.500 familias que van a dejar de pagar y que se les va a dar el título. Familias que hasta hace unos pocos meses pensaban que iban a morir pagando y que no iban a dejarle eso a sus hijos. 2.500. Un número importantísimo de familias que dejan de pagar sin intereses y que cuando llegue el año 40 también dejan de pagar. Y otro que pasan los intereses del 9 a un 2,5 o 3. Realmente una baja de intereses importante. ¿Dónde empieza a jugar también la expectativa de potenciar el banco hipotecario adhiriéndolo a la República? Es que en realidad no ha funcionado el sistema de crédito para volver a darle a la gente, a la clase media la posibilidad de que tenga una vivienda. En la década del 90 se le daba 20.000 créditos en el banco hipotecario. Ahora da 1.000. Entonces cuando empiezan a hablar las autoridades del banco hipotecario de que esto podría generar inconvenientes para seguir dándole crédito a los uruguayos y potenciar la posibilidad de que sigan accediendo a crédito, incluimos en un trabajo, como decía el senador, con economía y con el propio presidente de la República, porque en esto estuvo la voluntad política del presidente todo el tiempo, el banco hipotecario puede ser desde el Banco República la nueva herramienta para volver a generar una instancia de futuros créditos sin estos inconvenientes de cosas que no funcionaron. La UR no funcionó, la UI está ahí y por lo tanto es importante potenciar y capitalizar. Porque por ejemplo, en lo personal si me preguntás ¿cuánto cuesta esto? Yo te digo, no, no cuesta porque ya pagaron, pero en sí hay una cuestión de capitalización y una seriedad desde las opiniones de las autoridades del banco en donde esto descapitalizaría y en cambio la unión fortalecería y eso sería importante para la fusión del Banco República con el Banco Hipotecario que es algo que ya sucedió en su momento. O sea, lo que existe sí es la renuncia a que estas personas que van a poder dejar de pagar sigan pagando y eso estaba estimado en unos 330 millones de dólares. Es así. Ahí está. ¿Y por qué un motivo ha habido abierto una compañía de esta iniciativa oficialista si en última instancia también comparte el mismo espíritu del proyecto que los cabildantes defienden de manera separada del gobierno? Bueno, mire, en este caso nosotros los vallistas y seguramente en esto todos podemos tener percepción somos hinchas de las empresas del Estado somos generadores de las empresas del Estado y creemos fuertemente en lo útil que han sido y en lo que han construido y el aporte que le han dado al país. Pero también somos hinchas de que compitan porque compitiendo hemos tenido los beneficios que hemos tenido y después también somos hinchas de que cuando no tienen la utilidad que por ejemplo nosotros ya no le vemos al banco hipotecario tenemos que buscar salidas y soluciones. El banco hipotecario aquel de 20.000 créditos a este, a mil o este banco de crédito que tiene 700, 800 millones le va bien, el banco central le da las felicitaciones del caso y lo invierte en otras cosas que no sea vivienda, yo creo que ese contexto es volver a buscar algo que impulse es la posibilidad de ese escenario. La banca privada ha sido muy útil también en esta ocasión pero no le interesa tanto hacer crédito de esta magnitud porque a 25 años son dos y medio, tres, presta lo mismo que al principio del siglo de la década del 90. Por lo tanto no hay nadie generando esas satisfacciones como para poder tener la posibilidad de que nuevamente a través de esos mecanismos vuelva a accederse a la vivienda y yo creo que necesitamos una especialidad o un especialista que podría ser en el banco hipotecario conseguir las mayores ideas especiales en el Parlamento que por eso es fundamental el voto de Cabildo Abierto y del Frente Amplio cosa que tendríamos que recorrer en el camino de la negociación y lo hemos hablado bastante y no está cerrado en ningún aspecto y generar las instancias que pueda generar para pensar en solucionarle a estas 24.000 familias pero también de cómo van a ir accediendo los próximos uruguayos a esta línea de crédito. Me quedó una duda a propósito de eso. Usted dice que la retracción que ha habido en la cantidad de préstamos hipotecarios que da el banco hipotecario ¿no ha sido capitalizado o tomada por la banca privada que sigue más o menos dándole la misma cantidad de créditos? Eso lo transmitía yo y con las informaciones nosotros hemos tenido muchas audiencias con la Secretaría del Banco Hipotecario y con la propia Agencia Nacional de Vivienda y en este caso para estudiar y analizar este paso que queremos dar hemos detectado que la banca privada en sí sigue prestando lo mismo que prestaba antes. Entonces ¿quién tomó ese mercado? Y es un mercado que en verdad la propia Agencia Nacional de Vivienda o los propios contextos cooperativos y eso ha llegado o la propia vivienda de inversión privada una vivienda que un proceso yo lo vivía hasta como intendente hice hasta dos barrios de esa magnitud pero a la gente le empezaba a quedar una vivienda supuestamente en condiciones que terminaba quedando en 120 130 mil dólares terminó siendo algo social muy caro para un sector importante de la clase trabajadora del Uruguay. Camil, ¿usted qué piensa? ¿No es viable pensar en un proyecto que integre las inquietudes de Cabildo Abierto y las del resto del oficialismo? Acá hay que ser muy claros lo que tenemos a estudio es un proyecto de ley que tiene un propósito y tiene dos capítulos bien diferentes bien diferenciados tan diferentes inclusive son que el procedimiento necesario para aprobar requiere en el mismo proyecto de mayorías distintas como se señaló por parte del senador Coutinho ¿cuál es el propósito del proyecto? si lo tuviéramos que resumir es la protección del crédito hipotecario social público es decir que exista que se fortalezca que se consolide el acceso por parte de la ciudadanía al crédito hipotecario público para eso es este proyecto ¿cuáles son las dos partes? bueno la primera que requiere una mayoría especial porque implica la supresión de un ente autónomo del banco hipotecario del Uruguay es la integración de la banca hipotecaria pública en el proyecto de ley que se propone en el artículo primero ahí mismo ya se establece la supresión del banco hipotecario del Uruguay y la creación dentro del banco de la república oriental del Uruguay de una dependencia de una unidad organizativa ahora el proyecto de créditos hipotecarios esto sin duda lo que hace es fortalecer el acceso al crédito hipotecario la oferta del crédito hipotecario público ¿por qué? bueno pensemos lo que es la unión la convergencia del expertise de la especialidad del conocimiento de la trayectoria de los funcionarios del banco hipotecario del Uruguay con una espalda mayor desde el punto de vista financiero que es la que da ni más ni menos que el principal banco del país el banco de la república el otro aspecto es específicamente la reestructura de la deuda lo que hemos tanto trabajado eso requiere de mayoría propia y en ese aspecto ya se ha manifestado en más de una oportunidad en las propias actas de las comisiones en todo este tiempo tanto el partido colorado como cabildo abierto como el partido nacional incluso los senadores del frente amplio personalmente yo tengo la expectativa de que este aspecto del proyecto la solución al endeudamiento en UR sea aprobado por unanimidad yo tengo esa expectativa me parece que es muy claro las tres medidas que relataba el senador Coutinho es decir básicamente y en forma resumida se le extingue la deuda no por un tema de pago solamente sino de calendario es decir aquellos ciudadanos aquellas ciudadanas que pagaron 40 años por esa razón por haber pago 40 años se extingue la deuda estimamos más o menos el 10% de los créditos que son 24.500 afectados por este proyecto de ley los que se ven beneficiados en ese tramo después lo otro es 40 años 40 va a ser la cifra de años que se va exactamente 40 años es el artículo cuarto del proyecto son el 10% de los deudores aproximadamente el 10% de los deudores de los 24.500 créditos que es la universalidad digamos de los créditos afectados y son los mayores los que más nos preocupa los que en realidad también han presentado todo el tiempo de que definitivamente las refinanciaciones o los famosos colgamentos y todo le ha generado ya una cuestión de tiempos y de plazos solamente de traspasos pero también el que tiene 37 años 38 años 39 que no sabía hasta cuándo iba a pagar quedó a 40 ahí queda para todos los que vienen queda para todos los que vienen por lo tanto es una cuestión que se amplía mucho más le da una certeza la persona sabe cuándo va a terminar de pagar ahí viene el segundo escalón que es el que se le establece interés en unidades ejecutables cero aquellas personas que le quedan hasta 10 años no van a pagar interés por ese plazo restante y el tercer grupo aquellas personas de más de 10 años lo que le quede por pagar se le reduce sustancialmente la tasa de interés se le establece en un 2,5% en unidad reajustable por tanto es un proyecto yo creo que necesario un proyecto racionalmente planteado estudiado que recoge la sensibilidad que creo que alcanza yo me animo a decir a todo el sistema político que costó mucho tiempo que sucedieron gobiernos y no se le pudo dar la solución y hoy estamos muy cerca por esa razón yo tengo la expectativa que lo que es la reestructuración de deudas se apruebe hasta por unanimidad el tema vinculado a la integración de la banca hipotecaria pública que creo que es algo positivo acá estamos hablando de que hay 5 leyes una de 1915 una de 1921 una de 1968 una del 2002 y una del 2007 que rigen las atribuciones los cometidos las obligaciones del banco hipotecario del Uruguay eso se incorporaría en el banco de la república oriental del Uruguay y enormemente fortalecería protegería el crédito público y el acceso a eso me parece que también es positivo hay una parte del proyecto que va hacia atrás y otra parte que va hacia adelante y podrían tener apoyos distintos y eventualmente salir uno y no el otro el espíritu del proyecto era salir de lo que veníamos de hacia atrás que era injusto era una injusticia y yo se lo decía a Carlos Daniel en varias ocasiones que teníamos que seguir insistiendo y viendo con el tema puntual y ahora lo hablábamos antes de entrar que este proyecto directamente no sé cuántos proyectos de ley hemos votado que beneficien directamente a tanta gente que estuviera esperando durante tantos años y casi sin esperanza y en realidad la comisión de dificultades que se fue generando por algunas y otras autoridades nos fue llevando a pensar en ese algo más de lo que en algún momento decían públicamente autoridades del banco principalmente de que esto iba a limitar o que iba a generar la dificultad de los futuros créditos y eso nos llevó a generar a pensar de bueno y de evaluar esto que te estaba diciendo de que en verdad que banco hipotecario tenemos hoy el que cambió la carta orgánica en el 2007 el que rige a través del banco central el que ya tiene 19.000 créditos que menos el que bueno hay que pensar en un nuevo banco hipotecario ese nuevo banco hipotecario tendría que ir de la mano de un buen banco como el República de todas formas a propósito de eso y las críticas que hacían desde el banco central veo acá por ejemplo lo que decía en su momento el actual presidente del banco central Diego Lavat que planteaba que él entendía que una solución de este tipo no debía ser por vía de un proyecto de ley él decía como titular del órgano rector del sistema financiero nos preocupan algunas de las cuestiones que se plantean en los proyectos de ley mencionó que cambiar las reglas de juego a posteriori para quienes tomaron un préstamo genera inseguridad jurídica así como el riesgo moral de que los ciudadanos puedan tener la percepción de que conviene no pagarle al Estado refinanciar y después entrar en un reclamo añadió a que pese que el banco hipotecario del Uruguay tiene una situación patrimonial sólida esto claramente lo deterioraría bueno pero fue cambiando de opinión y por eso fue importante el aporte del ABAT fue importante el aporte del Ministerio nosotros estuvimos esperando todo este tiempo con los deudores muy cerca nuestro y todo el tiempo entre otras cosas para que las autoridades y los técnicos entre ellos en este caso Diego que trabajó bastante vayan generando y cambiando la opinión porque en realidad acá esto es política y políticamente nosotros sabemos que acá hay una injusticia gente que ha pagado tres y cuatro veces la casa por lo tanto todo lo que es el sistema de contralor y bancario nosotros somos políticos tenemos que encontrarle una hoja de ruta en todos los contextos posibles y legales para encontrar las soluciones de que no importa crear antecedentes pero crear justicia y por lo tanto tal es así que hoy tiene la unanimidad como decía el senador vamos a votar todos los partidos políticos no es un perdón de deuda es que esta gente ya pagó y por eso lo sabemos todos le encontramos el mecanismo técnico y lo vamos a votar todos vamos a tener diferencia a la hora del futuro pero esa diferencia siempre la tenemos quería dar un detalle que me parece no menor en el marco del capítulo primero de la integración de la banca pública hipotecaria dirigido a los funcionarios del banco hipotecario el proyecto expresamente establece primero la continuidad de pertenencia a la banca oficial de todos estos trabajadores pero que también se les en cualquier caso se les preserva los derechos las obligaciones la propia lógica de seguir vinculado al estatuto del banco hipotecario del Uruguay y en forma precisa el artículo segundo del proyecto de ley establece que nunca se podrán afectar los derechos de los trabajadores del banco hipotecario su carrera de ascenso su retribución su carga horaria su día de descanso su licencia correspondiente y todo lo que implica el artículo 61 y 63 de la constitución de la república porque también son aspectos que a veces surgen y que pueden naturalmente y legítimamente ser motivo de preocupación acá hay claramente una voluntad y se ha estudiado durante mucho tiempo de proteger y de consolidar el crédito hipotecario público y una de las cosas que creo que ha sido muy valiosa para que algo que no se resolvió durante tantos años esté cerca de resolverse es que había una capacidad de diálogo importante que me interesaría destacar porque el banco hipotecario del Uruguay fue el más de una oportunidad convocado y concurrió a la comisión de vivienda del senado de la república por este tema lo mismo el banco central del Uruguay lo mismo el ministerio de economía y finanza lo mismo el directorio de la agencia nacional de vivienda lo mismo los grupos de deudores organizados que aparte han contribuido significativamente y quiero destacarlo en todo este proceso y el propio presidente de la república siendo parte de estas instancias los propios deudores lo han hecho público reconocieron que por primera vez un presidente de la república los recibe por tanto me parece que hay un camino transitado importante y que me parece que estamos muy cerca de lograr una solución que efectivamente viene a ser respuesta concreta clara a un reclamo de mucho tiempo más allá de estos puntos que usted destacaba Camilo del diálogo político y la intención de sacarlo capaz que lo dijeron y yo no lo terminé de agarrar qué es lo que termina destrabando algo para lo cual distintos partidos durante muchísimos años habían estado buscando una solución que desde el punto de vista técnico se consideraba poco recomendable o no viable y ahora parecería que sí se logra un consenso en torno a eso porque el consenso sobre que había que buscar una solución más o menos estaba en buena parte del sistema político pero el tipo de solución al que había que llegar no aparecía o por lo menos no aparecía para conformar a todo el mundo y ahora esto por lo que ustedes dicen está cambiando yo creo que la constancia de que tomamos el tema y lo tomamos con un compromiso realmente importante el manejo de cómo se manejaron esos grupos siempre en diálogo siempre de mano tendida siempre buscando razonar juntos nos aportaron muchas soluciones muchos ejemplos el otro día la propia gente de economía le decía a Gaby en la reunión en el piso 11 con el presidente los casos que ustedes nos mandaron son así esta gente sucedió entonces digo era muy palpable muy comprobable había que buscar los aspectos cómo desarrollar técnicamente de que había gente que había pagado realmente de la manera que tenía que pagar ¿qué pasó? la UR no cumplió la función la UR no cumplió la función y entre esas cosas todos coincidimos que tomaron crédito también en un banco social y hoy es un banco banco que la UR no cumplió su función en los sueldos de la gente uno va comprobando funcionarios en el palacio en todos lados arrancaron en 4.900 5.000 pesos lo ves en el residuo de sueldo hoy y realmente se nota lo que ha sido y lo que ha ido significando la cuota entonces digo es comprobable hasta lo que no tenemos capacidad o contexto técnico y que siempre estamos trabajando con asesores políticamente es muy fácil detectar que allí hay una injusticia y que había que solucionarla y que había que recorrer esos caminos la voluntad del presidente la voluntad del presidente también que siempre estuvo arriba un poco de estos temas y la posibilidad de la unidad en donde tuvimos un comportamiento en donde acá todos fuimos bajando nuestros proyectos individuales para crear un único proyecto y también en verdad el frente amplio en gestos de oposición con ganas de sacar esto muestra que es un frente amplio distinto cuando quiere y que las cosas las aporta desde esta manera viendo esa visión que le aportó en la comisión y en este trabajo no todos hicieron bajar sus proyectos individuales cabildo abierto anunció que va a ir a juntar firmas para llegar a un plebiscito perdón pero ese es otro proyecto cabildo abierto ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con el endeudamiento de personas físicas que tiene otro carril en el parlamento tiene estado parlamentario pero está siendo analizado en la comisión de constitución y legislación a este que yo digo lo bajó a este lo bajamos todos y quedamos con este proyecto que es el que vamos a impulsar todos y que ya hemos estado hablando y negociando en verdad empieza una secuencia de nuevas diríamos audiencias yo en algún caso ya he manifestado un poco mi opinión para mí esto ya está para mí las audiencias y este contexto ya está se lo decía el otro día en la comisión hasta que no voy a concurrir a las próximas audiencias porque creo que tenemos que cerrar este tema me parece que los trabajadores como bien dice el senador tienen que tener tranquilidad me parece que también yo en el partido Colorado imagínense todo lo que tuve que transitar esta es una empresa pública todo ese contexto lo hablé con el presidente Sanguinetti lo transité yo creo que este mes tenemos que ir generando esto y como bien decía el senador no puede entrar en la rendición de cuentas este es un tema muy importante este tema tiene que avanzar ya y ojalá que lo podamos concretar porque hemos estado más allá de las coincidencias y discrepancias bien juntos siempre en esto de todas maneras ese otro aspecto que señalaban Ariad está vinculado hay otros proyectos también de usura del partido de la gente en fin todo ese otro otro universo entiendo que son cosas distintas pero tienen cierta correlación ¿creen que va a salir alguno de los otros proyectos? bueno están tal vez en otro estado de situación el partido de la gente hace mucho tiempo presentó un proyecto en cámara de diputados donde tiene representación parlamentaria Cabildo Abierto también hace un buen tiempo presentó en el senado de la república y está siendo estudiado en la comisión de constitución y legislación un proyecto de ley y a partir de ahí hay un proyecto alternativo que ha impulsado la senadora Carmen Aciaín que también está en este momento tratándose en constitución y legislación este mes tenemos la expectativa de que finalice este tratamiento y se trata en el senado de la república en la comisión de vivienda que tengo el honor de presidir hemos definido darle un tratamiento extraordinario de trabajo al proyecto en este mes de julio precisamente para considerar que el plazo calendario parlamentario es hasta mitad de agosto máximo que es cuando ingresa a la cámara de senadores la ley o el proyecto de ley de rendición de cuentas para eso es que hemos vuelto a convocar al directorio del banco central del uruguay al directorio del banco hipotecario del uruguay al ministerio de economía y finanzas eso es lo que no quiere construir el senador Coutinho lo ha expresado con claridad pero le da miedo que se desajuste algo porque no parece importante porque hay que reconocer que hay un capítulo nuevo por lo cual esta convocatoria válido es decirlo es circuncripta exclusivamente a este aspecto a la fusión o la integración me gusta más el término del banco hipotecario y del banco de la república no del endeudamiento que coincidimos con el senador Coutinho ha sido suficientemente discutido pero a Coutinho le da miedo que en esta ronda yo le decía a Carlos Daniel que él tiene que cumplir su función como presidente de la comisión yo no lo soy por lo tanto lo que si creo también que estamos hablando de deudores distintos esto ya pagaron esto no es lo mismo esto es situación crítica problemática triste difícil que están los uruguayos y que hay que encontrar una salida basándonos en los regímenes que nos hace al Uruguay un país distinto a todos los países y manteniendo los criterios y todas las cosas que siempre hemos mantenido sin importar los gobiernos del Uruguay porque eso ha sido bien uruguayo sin importar los gobiernos pero es a la situación actual de otros uruguayos este es un tema de gente que no está en esa situación porque estos tendrían que haberle puesto otro nombre al grupo porque no son deudores esto ya pagaron que eso es lo que a veces tiene que entender la gente cuando dice y yo y con respecto al otro la situación es bien clara yo creo que en verdad las autoridades del Banco Hipotecario nos pusieron una comisión de dificultades para esto y por lo tanto para mí este tema terminó con ellos porque si ustedes no sé si llegaron a entrevistar pero yo veía los informes de prensa y los temas cuando venía la Presidenta del Banco Hipotecario pasaban algunas que otras cosas y a la voluntad política del Presidente y a la voluntad política nuestra no la trataron de la manera que la tenían que tratar tal es así que tuvo que intervenir el Presidente y por lo tanto en verdad para mí el tema terminó con ellos y definitivamente teníamos razón nosotros los proyectos eran serios eran responsables eran viables y los vamos a llevar a cabo y acabo decía la voluntad entonces o lo que usted señala que eran palos en la rueda de parte de las autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay mirándolo en que en definitiva hay una decisión política de que esto se destrabe y una visión del gobierno y las autoridades forman parte de ese mismo gobierno primero nunca hay que minimizar nada y hay que analizar todo porque en verdad son cargos políticos también y son designaciones políticas por lo tanto yo creo que no se manejaron de la manera que se tendría que haber manejado y podríamos haber caminado de otra manera este proceso que se nos hizo largo si se nos hizo largo a nosotros que en algún momento tuvimos realmente todos contentos de dificultades imagínese lo que le hizo a la gente que sigue esperando y que ya este mes le decontaron de vuelta y que el mes que viene no vamos a poder entonces le van a decontar de vuelta Camino ¿comparte ese diagnóstico de que desde el banco hipotecario no se colaboró con la búsqueda de una solución? yo prefiero focalizarme en sacar esto que es muy necesario coincido plenamente con el senador Coutinho hemos vivido muy de cerca la urgencia que esto tiene mire yo en mi caso recibí más de 1200 mails o cartas testimonios de personas que en estos dos años se nos han ido acercando de distintos puntos del país con situaciones particulares que algunas son de consideraciones extremas si yo le digo que hay una deudora de más de 90 años con 42 años pagos o hay gente que ha llevado a la comisión del senado de la república también hizo lo propio ante el ministerio de economía prolijamente una carpeta de casi 40 años pagos recibo por recibo y que ni siquiera tiene la certeza de saber cuándo finaliza ese compromiso asumido bueno creo que ahí nos obliga por lo menos a tener la sensibilidad mínima y básica de la atención que creo que es lo que se ha tenido y me parece que es a lo que refiere el senador Coutinho y coincido que a veces aún desde la más legítima convicción técnica que se pueda tener de una autoridad me parece que desconsiderar ese trabajo que es obligación de un parlamentario de tener esa sensibilidad de estar cerca de las situaciones de escuchar de tener decenas de reuniones que el propio presidente de la república la tuvo y fue destacado bueno me parece que tal vez no sea la mejor manera de aportar lo cierto es que esto surge del ámbito parlamentario eso es un logro a destacar nos hemos puesto de acuerdo en una visión que comprende espero que a todos los partidos políticos y que finalmente va a ser una respuesta largamente bueno mayorada que se va a concretar tenemos la expectativa de que este mismo mes o más tardar los primeros días de agosto podamos estar dando la noticia al país de que se aprobó este presupuesto en enceneradores después pasa la discusión a diputados si por supuesto hablo del senado que estuvo la iniciativa después pasa a diputados si el banco hipotecario hubiera colaborado capaz hubiéramos logrado más cosas esto también mire que yo negocio también el tema es que esto es lo que logramos podríamos haber logrado más cosas el día que vaya al banco hipotecario a la comisión se queda en salto una iniciativa a principio de siglo en el gobierno de Jorge Valle en donde los uruguayos cuando veían todo este sistema pudieron ir al banco y generar descuentos y el banco te daba un descuento importante y te podías ir a otro lado hasta te convenía ir a otro banco pedir la plata y venir a pagar acá que eso era algo que nosotros también estábamos impulsando en su momento al menos liberen a la gente déjenla salir del banco si hoy hay banca privada que te puede seguir prestando esas características que en varias ocasiones lo miraron desde una óptica muy banco está claro que hoy es un banco desde el 2007 es un banco critican los gobiernos de esto de aquello bueno mire el lío de los bancos a principios de siglo fue con todos los bancos los privados también y fueron cuestiones personales o individuales no por esas cosas uno tiene que dejar de regir o de intentar inspirar cosas que puedan suceder en beneficio de la gente senador carlos camí senador germán continuo muchas gracias gracias a ustedes gracias buen día han sido muy amables muy amables